Y en relación con las formas, la segunda de sus preguntas, le quiero decir que desde luego las formas del presidente del Gobierno son inaceptables. Esto no se plantea en un desayuno de Europa Press sin preguntas de los periodistas y sin preguntas de los líderes o portavoces de los grupos parlamentarios de la oposición pidiendo claridad, especificaciones, matices y concreciones respecto a medidas que son tan relevantes para la vida de los españoles hoy que están sufriendo y están pasando por sacrificios verdaderamente enormes porque no llegan a fin de mes. Esto no se hace así. Sí, quiero decirle que ayer a las 11 de la noche yo tuve una conversación telefónica con Félix Bolaños, con el ministro de la Presidencia, en donde, ¿qué me dijo? Me dijo, no te puedo contar nada. Te llaman por teléfono y te dicen, no te puedo contar nada de lo de mañana, porque claro, lo va a anunciar el presidente del Gobierno en un teatro. En un teatro, es donde lo ha hecho además, en un espacio que anteriormente era un teatro. Bueno, pues entonces, esta conversación, ¿para qué? No, solo para decirte que muchas de vuestras cosas sí que las vamos a aceptar y van a entrar en las medidas. Pues mire, eso es toda la información que tengo. Sí, le dije a Félix Bolaños que quería hablar con él después de que se publicara el Real Decreto Ley. Y les anuncio que, como me han escuchado, llevamos tres semanas diciendo que vivimos en una situación de extraordinaria y urgente necesidad. Es decir, que está justificado adoptar este Real Decreto Ley, que estaba justificado adoptar este Real Decreto Ley hace tres semanas. No hay ninguna de las medidas que esté yo leyendo en los medios de comunicación que justifiquen esta demora de tres semanas en su adopción en relación con esa visita estelar del presidente del Gobierno al Consejo Europeo, pero que le vamos a pedir, porque esta situación parece que es una situación estructural, no es una situación coyuntural, que se tramite como proyecto de ley en cualquier caso. Porque no puede ser que sean imposiciones unilaterales del Gobierno y estas medidas tienen que ser pactadas, consensuadas y negociadas con los grupos de la oposición por el bien de todos los españoles.